El hombre que tiene de ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus amigos. Dichoso el hombre que en ti confía con todo su ser, inmensamente feliz, porque tú estás con él. Sólo tú, Señor Jesús, sólo tú, mi Salvador, sólo tú lo puedes hacer y lo haces bien. Sólo tú, Señor Jesús, sólo tú, mi Salvador, sólo tú lo puedes hacer y lo haces bien. Bienaventurado el hombre que tiene a Jehová, en cuyo corazón están tus promesas. Mi alma tiene sed de ti, mi vida te anhela, inmensamente feliz, porque tú estás con él. Sólo tú, Señor Jesús, sólo tú, mi Salvador, sólo tú lo puedes hacer y lo haces bien. Señor Jesús, sólo tú, mi Salvador, sólo tú lo puedes hacer y lo haces bien, Señor.